Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy África Montejo y si no estás suscrito, suscríbete que subo vídeos los lunes, miércoles y viernes a las 3 y media hora española Bien, hoy os traigo un vídeo que es un haul de ropa Últimamente, sobre todo últimamente, me estáis preguntando muchísimo que cada vez que grabo un vídeo y enseño un jersey me preguntáis ¿De dónde es el jersey? ¿De dónde te has comprado el jersey? Pues yo suelo llevar jerseys, sudaderas, etc. Y suelo ponerme la ropa que recibo de Runway y de Shein En este caso, hoy os traigo 4 prendas Normalmente, normalmente todo me viene perfecto Pero bueno, nunca hay mal que por bien no venga, en este caso soy más y menos de niña pequeña Y si queréis saber qué prendas son, pues no os mováis y seguid viendo el vídeo Lo primero que os voy a enseñar es de la tienda Shein Bien, me he vuelto un adicta, de verdad, a este tipo de sudaderas De hecho, la primera vez que se lo vi fue a Isabel Sanz Que sacaba una en blanco con, creo que eran las mangas en granate Y bueno, ya cuando se lo vi a Verónica ya me enamoré completamente Y tengo que decir que me encantan este tipo de sudadera En la que siempre del codo, sí, del codo hacia la manga Va como abultado Lleva este tipo de pelito que es muy suave Va en dos colores, en rosa palo Y en un gris que me parece precioso La combinación de rosa y gris, que sepáis Que es de mis preferidas De hecho, la habitación la voy a pintar Y va a estar ambientada en esos dos colores Y bueno, es una sudadera que es finita Que no es muy gruesa Está muy bien Me ha venido sin ningún tipo de defecto Y la verdad es que genial Es una sudadera que a mí particularmente Me ha encantado Y esto que os voy a enseñar Era lo que más ilusión me hacía de todo el santo pedido Normalmente yo siempre suelo pedir una XS Una S de parte de arriba Me suele ir bien Porque ya os digo que de cintura para arriba estoy bastante delgada Y de esta sudadera yo le tenía ya echado el ojo Es preciosa Fijaros Súper bonita Pedí una M Una M para asegurarme Y ha venido pequeña Las mangas son muy chiquititas Aunque parece así grande en la manga Que va, que va O sea Esto a mí no Me está como justo Es todo Es súper Es todo de pelito Lleva unas perlitas blancas De verdad Alrededor de toda la manga Lo que son las mangas Por detrás No lleva nada Es preciosa De verdad Preciosa Pero esto como podéis estar viendo Es pequeño para mí Estaba súper bien de precio De verdad Baratísimo Y esta sudadera también Os dejaré los links en la cajita de información Por si alguien lo quiere pedir Y me ha tardado una semana y media O no que es así O sea Me ha venido súper rápido Pero de verdad Esto ha sido una decepción total Porque esto es demasiado pequeño para mí Así que bueno Yo sé de una moco que tengo por la casa Que se va a volver loca cuando lo vea Así que esto se lo va a quedar Ella La verdad es que si pueda Me vuelvo a pedir una talla Pero en este caso La L Que me da igual que me esté ancho Pero que me esté bien de manga En fin Bien Pasamos a la tienda Runway En la tienda Runway Me pedí esta chaqueta ¿Vale? A mí las prendas Realmente me gustan Que sean prendas sencillas Aunque soy una gran amante De la ropa desigual Pero me gusta que sean sencillas Aunque al mismo tiempo Lleven algún detalle Algo que lo hagan Como diferente O fuera de lo común Yo cuando vi esta chaqueta Porque estáis viendo Una chaqueta Que es totalmente de punto Que es celeste Lleva también los puños Los botones Pues son botones Que simulan como si fuese perlas Pero no La verdad es que es bastante Larguita Salgo o no salgo Sí Es bastante larguita O sea Está bastante bien Pero Hay un detalle Que me encantó Porque me encantó Y es que Cuando te das la vuelta Fijaros Simula como si fuese Los típicos Suéteres de De marinerito Ya por aquí Unas letras En rojo Que pone Hello girl Bueno Me encantó De verdad La chaqueta Cuando la vi Dije yo Esto es típico mío Y abriga bastante Y no pica Porque ahora mismo No llevo ninguna blusa Ni llevo nada debajo Y la verdad es que No pica nada Así que es una prenda Que también os recomiendo Un montón Y la otra prenda Que os enseño Es esta sudadera Esta sudadera Es una sudadera blanca Ya sabéis que Ya lo he dicho en el vídeo Que me encanta este tipo De suéter Sudaderas Jerseys Lo que sea Que tenga Esta forma Y bueno En este caso Este es blanco Tiene las Las mangas Creo que es japonesa Creo que me dijiste Que se llamaba así Me lo decís vosotras Y lleva Este detalle Que va con pelito Súper suave En el codo La verdad es que Me hubiera gustado Una talla un pelín No me está pequeño Porque no me está pequeño ¿Vale? Pero me hubiera gustado Que estuviese un poquito Más holgado aquí Esta sí que por ejemplo Va un poquito más corta Si me descuido Es un crop top Pero la verdad Es que Me gusta mucho Esta talla Creo que pedí Que la que pedí Fue una S Y nada Hasta aquí El tutorial de hoy De verdad Espero que os haya gustado Os mando mucho beso Muchos abrazos Estoy en Twitter Y en Instagram Como África Montejo Y espero que tengáis Un feliz día Por supuesto que sí Un besito Muy muy grande Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!